Vamos a un tema, Ana, del que se ha hablado, madre mía, está la saciedad, la famosa bronca en tu casa, vaya. Y una de las personas, que la primera de las que hablo de esto precisamente fue una compañera tuya de Viva la Vida, con Isabel Rabao. Ella fue una de las personas que empezó contando cómo había empezado esa bronca, quién estaba allí y qué es lo que ocurrió. Vamos a escucharla. El desencuentro se produce en primer lugar entre Ortega y Ana María Aldón. Es el momento en el que se produce, vamos a llamarla discusión por ponerle un nombre. Gloria escucha a su padre elevar la voz y se preocupa y es entonces cuando ella interviene. Bueno, aquí en todo esto, lo que yo he visto, porque esto tampoco lo he visto, yo he visto la parte posterior donde él está con los colaboradores. Bueno, dice Ana María Aldón que, bueno, desmiente a Carmen Borrego sobre el tema de la herencia y sobre el tema de la bronca, es que yo no entiendo. Bueno, decía Ana María Aldón que dice, si yo no filtro la información y me imagino que mi marido tampoco, y lo deja en el aire. Bueno, entonces estás diciendo que es Gloria Camila y otra vez dejaba en el aire. Decía, no, yo no estoy diciendo que es a Gloria Camila, estoy diciendo que nada más que habíamos tres personas. Mi marido, yo y Gloria Camila. Mi marido nacido, yo tampoco. Y volvía a dejar en el aire, o sea, dejaba claramente en braga, podíamos decirlo así, a Gloria Camila como que ella era la que lo estaba filtrando. Cuando por todos es sabido, dicho por el propio Joaquín Pras, que la que no paraba de filtrar las cosas era ella y que dejara ella de filtrar cosas, ¿no? Tiene, pero hay un momento en el que Ortega Cano decide acabar con la cuestión y decide alejarse. Lo cual quiere decir que esas personas que están asegurando que Ortega Cano es un pelele en su casa, que deja a dos mujeres discutiendo, yo la versión que tengo de esa pelea es que el inicio comienza entre Ortega y Ana María y que Gloria lo único que hace es acudir preocupándose por los... A ver, ¿creéis que Ortega Cano, si esto sigue así muchos meses, la mandaría Ana María Aldón a parla? ¿A mandarla a parla? Digo de forma privada, ¿eh? ¿Creéis que lo haría? ¿Creéis que él está tan enamorado que va a seguir aguantando que Ana María Aldón estire el chicle? Imaginarse que en septiembre no hay exclusiva y que ella lo quiere estirar hasta el año que viene. ¿Creéis que él va a seguir soportando esto? Por la voz que estaba más alta que otra entre Ana María. Fíjate dónde llega la trifulca que en ese momento cuando Gloria Camila deja de seguir Ana María Aldón, es decir, que fue lo suficientemente importante como para públicamente Gloria Camila dar ese paso. Yo sigo con la discusión. En ese momento, en el momento en el que llega Gloria... No por su hijo, pero si ahora lo está viendo menos que yo creo que con la compartida, si yo creo que ahora lo está viendo incluso menos, si prácticamente siempre está solo, yo creo que es mejor separarse, divorciarse y tendría al niño más tiempo que lo que lo está teniendo en todo este verano. Ortega da por zanjado su momento y se va y se quedan las dos mujeres que se dicen lo que se tendrán que decir la una a la otra, que hay un audio que reproduce literalmente, sí que lo hay, sí que lo hay, hay un audio que sí que lo hay, y entonces, pero como yo no estoy a ver, hay un vecino que asegura tener grabado el momento de que sale como una dronca. Es que no hay prensa, es que hay prensa. Ya, ya, robo, ya. Aquí ya lo sonríes tanto, eh, ni haces ninguna mueca de... Aquí ya se le da... Tiene bastante información. Aquí tiene bastante información, a ver a quién le eche la culpa. El trabajo. ¿Verdadera? ¿Falsa? Tiene bastante información y bastante acertada, bastante cercana a lo que pudo ocurrir. Pero de mi boca no es. ¡Ping! De mi boca no es. Entonces, claro, ahora pone la sombra de la sospecha en dos personas. Si erais tres, Ortega Cano o Gloria Camila. Aquí es donde acusa a Gloria Camila de si yo no soy, es ella. Hombre, lógicamente, yo entiendo que si hay tres personas, solamente puede ser una o dos las personas que lo filtren. Si ella considera que ella no ha dicho nada, pero yo estoy con Casio Gloria Camila. O sea, que yo estoy con Casio Ana María. Yo creo que Gloria Camila no ha contado nada, ni ha filtrado nada. Y a... no sé. Está muy bien informada. Si no es de ti, ¿de quién? ¿De mí no es? ¿Y de quién? De mí no es. De mi marido tampoco, porque mi marido tampoco no habla con ella. Había otra persona allí, pues supongo que será de la otra persona que estaba allí. Toma, aquí ya ha dicho, bueno, pues de la otra persona que estaba allí, Gloria Camila, evidentemente. ¿Creéis que Gloria Camila ha hablado con Isabel Rábago, que no se lleva con ella? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Gloria? Claro, me imagino yo que sí, claro. Porque está muy cerca, bastante cerca. Sí, está bastante cerca. Lo que pasa es que mi marido no es quien se quita de en medio, me quito yo. Me voy yo, salgo yo. Yo me asusté mucho. Porque mi marido estaba en Costa Ballena por la mañana y yo por la tarde noche, eran las 10 y poco de la noche. Bueno, lo que va a contar ahora, ¿vale? Lo voy a resumir para no ser el tostón. Lo que va a decir ahora es lo siguiente, porque es lo que dijo luego en la entrevista con los colaboradores. Dice, bueno, que se asustó mucho porque, claro, ella va por la tarde a trabajar, aviva la vida, entiende que si él está en Costa Ballena y no le dice nada, no se lo esperaba en Madrid horas después, ¿no? Sin haberlo avisado. Entonces, claro, ahí vino el susto. Pero bueno, esto dice mucho de que si él no lo avisa, no era para darle una sorpresa esperándola en bola, evidentemente. Sino porque ahí es recíproco lo que hay, comunicación cero, pero por parte de ambas partes. Porque él tampoco quiere agobiarla, seguramente. Entonces, pues querría sorprenderla e incluso sorprenderla por si se acercaba con alguien, con otro hombre. Porque es que ya el hombre, imaginarse, usted de ponerse la situación de Ortega Cano, ya se puede imaginar que incluso esté con otro hombre y diría, yo me voy a hacer caballar sin decirle nada, a ver si la pillo un fragante llegando con un hombre. También torpe de él, porque al último sitio que iría con un hombre sería a la casa conyugal, que es donde está toda la prensa, ¿no? En tal caso, pues, se verían en un hotel o algo así, ¿no?